Aunque duermes, mi hijo, yo no puedo esperar, antes de que sea tarde, te tengo que explicar. Entre tu madre y yo, el amor terminó, esto no es un hogar, aunque mucho trate, porque tú estás, me quedaré. Tú eres mi ser, mi fe, mi amor, y si aquí estoy, estoy por ti, lo sabe Dios. Perdón. Es difícil decirte cómo todo empezó, un día comprenderás, pero hoy todo acabó. Pero tendré que reír, pues no me voy a llorar, las cosas son así, tendré que continuar. Porque tú estás, me quedaré. Tú eres mi ser, mi fe, mi amor. Y si aquí estoy, estoy por ti, lo sabe Dios. Duerme, ya sé que tú lo escuchas, pero es mejor así. ¿Por qué? ¿Por qué dañar tu sueño, por qué gritarte a mí? Un día entenderás. Un día entenderás lo que es la realidad, quizás en tu soñar puedas ver la verdad. Porque tú estás, me quedaré. Porque tú estás, me quedaré. Porque tú estás, me quedaré. Tú eres mi ser, me quedaré. Tú eres mi ser, mi fe, mi amor, y si aquí estoy, estoy por ti, lo sabe Dios. Tú eres mi ser, me quedaré.